La concejal de Cultura Ana Ruiz ha asistido a la clase de este viernes en el citado colegio de San Roque Ciudad y ha participado en alguno de los trucos del ilusionista Aaron Varela que imparte esta escuela de magia. Los pequeños del colegio Cartella disfrutaron del buen humor del mago y de sus juegos de manos, además de que practicaron materias como el inglés o las matemáticas. Están recibiendo estas clases de magia los niños de tercero de primaria este viernes en Cartella y la semana próxima el lunes se hará en el colegio San Bernardo de Estación de San Roque. En lo concerniente a los tres espectáculos programados hasta el domingo en el San Roque Magic Fest, recordar que el sábado a partir de las 8 de la tarde será el espectáculo de Jorge Blas. Respecto al espectáculo del domingo tendrá lugar a partir de las 12 y está pensado especialmente para el público más pequeño. Se trata de Alocaito. Finalmente, a partir de esta tarde del viernes, se contará con el Hall del Teatro, con una exposición de caricaturas realizadas por Juan Luis Rubiales, que además de dibujantes mago, en sus ilustraciones aparecen reflejados algunos de los artistas más prestigiosos de esta disciplina, como el ilusionista estadounidense David Copperfield. El español Juan Tamariz o el argentino René Levant, conocido como el mago de una sola mano.